Vamos a Honduras, allí se conmemora la semana del detenido desaparecido. Con el fin de no borrar la memoria de las víctimas, la responsabilidad estatal que por décadas evadió la aplicación de la justicia. Ante un cambio de gobierno hay expectativas de defensores de derechos humanos. Desde Degucigalpa, nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci nos cuenta. Hace más de 30 años, en la década de los 80, desaparecieron más de 200 personas. Sus familiares siguen clamando justicia y pronuncian una sola palabra para que se inicie el camino. Con la verdad. Y yo por eso decía que justamente estamos en un momento importante en el país. Que podemos tener esa gran oportunidad de descubrir la verdad. De encontrar la verdad. De que nos digan, en mi caso, pues, si papá no regresó, se fue a otro lado y tomó otras opciones, pues bueno, saberlo. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el fenómeno de violencia contra líderes sociales no paró del todo. Fue retomado en la última década, posterior al golpe de estado de 2009. Hemos documentado los casos de las detenciones, desapariciones forzadas de la década de los años 80 en Honduras. Y también de las crisis políticas, porque las desapariciones forzadas desafortunadamente reaparecieron con el golpe de estado. Y con la crisis sobre el fraude electoral de 2017. Militares y policías, junto a autoridades de gobierno, fueron señalados como responsables de dichos crímenes. Sin embargo, no hay procesos de investigación que busquen el castigo y la localización de los cadáveres. En nuestro país hemos tenido cualquier cantidad de personas que simple y sencillamente han desaparecido. Y las autoridades, que son las responsables de dar un informe y de esclarecer los hechos, no han cumplido con su deber. El fenómeno se repitió en toda Centroamérica, pero con la dirección de gobierno de derecha. Nunca hubo impulso para resarcir a los parientes de las víctimas. Por ello, ahora hay expectativas en el caso del nuevo gobierno hondureño. A los gobiernos que no tienen una vocación democrática, que no tienen una vocación popular, no les interesa que se sepa lo que sucedió. Y por otra parte, han sido en esto muy consecuentes, si se puede decir eso. En los sistemas educativos de nuestros países no se habla de lo sucedido. El actual gobierno de Xiomara Castro ha aceptado las sentencias en dos casos de desaparición y muerte ocurridos en los años 80 y en la historia post golpe de Estado. Aunque para muchos es urgente la reestructuración de los operadores de justicia. Gilda Silvestro Uchi, Telesur, Honduras.